Cuba Información Sobre la lucha contra la homofobia y la transfobia que encabeza en Cuba el CNSEX, el Centro Nacional de Educación Sexual dirigido por la diputada Mariela Castro y que ahora cumple 30 años hemos querido conversar con diferentes personalidades de la isla como Miguel Barnett, el presidente de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba que nos recibía en su despacho en La Habana El CNSEX ha sido una puerta abierta a la luz ha sido una puerta abierta a la luz y ha sido un detonador de ideas nuevas de una nueva ética, de una moral más compartida de un concepto mucho más democrático de la diversidad sexual El CNSEX es fundamental para el desarrollo y el mejoramiento del ser humano en Cuba y tiene que trabajar muy cerca de la escuela muy cerca de nosotros, de la Unión de Escritores y Artistas de hecho nosotros aquí hacemos las mesas redondas cuando hay un evento contra la homofobia y la transfobia Yo pienso que es una tarea titánica arriesgada y difícil en un país en vía de desarrollo donde todavía hay una mentalidad que no que no ha crecido que no se ha expandido como tiene que expandirse hacia ideas más nobles Yo creo que el cubano en esencia es un ser no tolerante no me gusta el término tolerante un ser que comparte un ser que que dialoga que dialoga con con los demás y ese diálogo es necesario que sea un diálogo positivo un diálogo verdadero no 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 en en presupuestos falsos Yo creo que el CNSE está cumpliendo una tarea muy importante y por eso la la apoyo la apoyo con mi apoyo personal y con el apoyo que le da la Unión de Escritores y Artistas a la directora Mariela Castro y a todo su equipo sin sin una labor como la del CNSE que quita vendas de los ojos que elimina prejuicios que lleva a una comprensión de la diversidad sexual de un respeto a a la sexualidad de cada uno estaríamos nosotros todavía muy en una posición muy retrógrada a mi me parece que el CNSE ha sido una puerta abierta un un gran empujón hacia el futuro hacia lo que tiene que ser este país porque todavía lamentablemente aunque no es voluntad del gobierno ni es voluntad política existen prejuicios prejuicios en la población prejuicios raciales terribles que hay que combatir prejuicios sexuales que hay que combatir el CNSE no está promoviendo ni la homosexualidad ni la heterosexualidad ni la bisexualidad está educando porque el homosexual nace homosexual a mi que no me hagan cuento que puede hacer un psicólogo y un psiquiatra para convertir a un niño o a una niña de 7 8 años donde ya se despunta se ve que que tiene una inclinación no nada lo que hacen es traumatizar a esas criaturas con falsas metodologías con imposiciones de valores y conductas que no son las que desea la persona yo en eso soy muy liberal muy amplio y apoyo completamente el trabajo que hace el CNSE creo que es un trabajo científico aquí no cabe la homofobia y mientras yo esté sentado aquí aquí no cabe ni la homofobia ni la transfobia ni la discriminación racial no cabe no yo que soy el presidente ninguno de mi equipo aquí nosotros tenemos una comisión de las muchas comisiones que atiende la discriminación los restabios o la reminiscencia de discriminación racial y y y de y de xenofobia que es la comisión aponte y nosotros defendemos aquí no tenemos que crear una comisión en pro de 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 la sexualidad o de la diversidad sexual porque eso eso está en en el espíritu de todos nosotros está en la conciencia de todos nosotros que hay que respetar al prójimo y y eso es lo que verdaderamente le hace bien a la sociedad no es solamente la economía es fundamental pero ese respeto también cuando una persona vive en familia y vive en armonía y sabe que si es lesbiana o si es homosexual o si es bisexual no lo van a condenar de por vida no le van no lo van a no tiene que flagelarse o no lo vive más más feliz vive más feliz yo conozco familias cubanas populares populares de 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 lugares públicos donde vive una comunidad débil económicamente gente pobre que es muy abierta hay más discriminación en las mentalidades de clase media o pequeños burguesas que todavía subsisten que en el que en la población de base que en la gente de a pie y eso se ve en los cultos de origen africano por ejemplo donde no hay discriminación en fin nosotros tenemos que combatir todo tipo de de discriminación y y también educar a nuestros niños a cómo vivir su sexualidad ya sea heterosexual u homosexual bueno yo creo que tiene un papel esencial de fresa y chocolate la propia película Fátima basada en mi en mi noveleta Fátima también está presentando el fenómeno presentando el problema y dejando que los demás que el el público haga su diagnóstico de su explicación yo creo que y la literatura lo mismo nosotros tenemos cuentistas cubanas mujeres también que han escrito sobre el tema de la sexualidad del lesbianismo y y hombres también que han escrito sobre y poemas y y cuentos sobre la homosexualidad y la sexualidad y la bisexualidad en fin eso en Cuba ya ya no es eso en Cuba espero yo que ya no sea un problema político ese es mi ese es mi sueño y estoy seguro que que con el trabajo que ha hecho el SNC eh no es suficiente porque todavía hay que seguir educando en la escuela y a los profesores y todo pero yo creo que la literatura y el cine y el teatro eh han hecho mucho por eliminar todo tipo de de prejuicios vivir sin prejuicios es vivir el amor de una forma más plena eh casi líquida casi tangible es tan bello ir a un lugar compartir y no estarle preguntando a nadie tú qué eres cuál es tu sexualidad cuál es tu preferencia compartir ah pero falta mucho todavía falta mucho y hay que seguir combatiendo esta es yo creo que esta revolución ya ha llegado a a un a un nivel en que podemos decir que tenemos que desarrollar una una revolución de la sexualidad con más conciencia con más profundidad porque no cabe en el socialismo ningún tipo de discriminación no cabe es que son contrapuestos la idea de socialista de ser socialista con ser racista o ser o discriminar sexualmente a nadie afortunadamente 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 vivimos en en el socialismo más pleno y cada día tiene que ser más pleno más participativo y más democrático la unidad que se pasa la vida afrontando desafíos y retos pero el reto mayor es ser consecuentes con nuestros principios de socialismo democrático y participativo y también estar en consonancia en la medida en que sea posible desde luego con la política cultural de Cuba trazada por el Ministerio de Cultura no siempre coincidimos a veces hay algunas dudas con relación al trabajo comunitario con relación digamos a a a las puestas en escena incluso a la literatura pero por lo general esa política cultural de Cuba debe ser lo más unitaria posible y lo más homogénea posible dentro de la gran diversidad que hay en este país la gente no sospecha en el exterior que cosa es Cuba piensa en que Cuba es un bloque monolítico con un solo pensamiento porque hay un solo partido no, no dentro del partido hay muchos criterios y hay muchos matices y mucha diversidad de opiniones igual que en la política cultural hay muchas cosas con las cuales yo no coincido o no comparto en cuanto a lo que se proyecta promueven los medios masivos creo que hay un exceso de chavacanería hay un concepto de lo cubano un poco superficial esquemático lo cubano tiene que ser lo sensual lo cómico frisando en lo grotesco es verdad que somos un país muy excéntrico no cabe duda de eso este es el país más extravagante del mundo yo que he viajado casi 40 países te digo que los personajes que uno ve aquí en la calle son personajes carnavalescos en muchos casos un personaje así en Estocolmo o un personaje así incluso en París o incluso en Nueva York sería la gente lo seguiría una mujer con un gran culo con una licra apretada que no le va bien con las masas de salvavidas saliéndose con una peluca roja haciendo ella una negra con un turbante super maquillada eso es normal en Cuba el cubano es muy exagerado y por eso es tan artista porque en toda en toda exageración hay un poco de arte los cubanos todos somos modistas y todos somos diseñadores como todos somos médicos todos nos autorrecetamos yo creo que es un pueblo maravilloso un pueblo de una gran riqueza creativa de una creatividad indetenible yo diría que indómita no hay quien la controle por eso aquí no pudo entrar el realismo socialista porque nadie nadie entendió eso del realismo socialista tampoco el triunfalismo son ideas que aquí no se han sembrado nunca si se sembraron no no florecieron pero realmente yo creo que la política cultural de Cuba es tan rica y tan diversa yo he viajado por América Latina y yo te digo que el teatro cubano es muy osado muy valiente aquí hay críticas a la sociedad cubana a nuestro socialismo a ciertas posiciones obtusas esquemáticas y nos pasamos la vida rompiendo rompiendo esquemas la revolución que cosa hizo nos piden cambios más cambios más cambios oye tú quieres ver un cambio más grande que el de hacer una revolución socialista radical como la que hizo Fidel Castro que en tres meses eliminó la prostitución eliminó las transnacionales las empresas americanas confiscó los bienes de la alta burguesía que eran malhabidos ah por favor que no me digan a mí que cambios me piden cambios bueno ahora también hay cambios hay cambios de gobierno tenemos un nuevo presidente que es un hombre relativamente joven creo que tiene 57 años algo así pero tiene una gran experiencia partidista tiene una gran experiencia administrativa es un hombre de la cultura sus hijos son músicos él es un hombre que lee ingeniero electrónico y con una mente también muy organizada pero los retos son muy grandes de la UNIAC la UNIAC tiene que crecer tiene que tiene que crecer y tiene que crecer en calidad porque nosotros siempre decimos que en la UNIAC radica la vanguardia artística y literaria y y a veces exageramos desgraciadamente todavía hay mucha gente de la vanguardia que no están en la unión de escritores y artistas de Cuba porque tienen otro pensamiento no quieren estar en una organización del Estado y son como electrones sueltos pero la mayor parte de nuestros miembros son los mejores artistas de Cuba los mejores creadores no hay un solo gran pintor que haya tenido que haya traspasado la frontera del país o un escritor que no sean miembro de la UNIAC y eso se instauró desde esa política desde que se creó la unión de escritores y artistas de Cuba que fue una idea de Fidel Castro sépanlo bien yo que estoy sentado aquí hace 11 años esto lo creó Fidel Castro después puso a Nicolás Guillén que era en ese momento el escritor cubano negro del Partido Social Comunista que tenía convocatoria internacional porque su obra era conocida como la de Pablo Neruda la de César Vallejo etcétera y la de otros grandes escritores de España y de Cuba un hombre que conoció a Lorca que conoció a Vallejo que fue amigo de Neruda que tiene una obra inmensa y ese fue el presidente durante más de 20 años yo llevo ya 11 anterior a mí estuvo el ministro de cultura también el actual ministro de cultura Abel Prieto y y un poeta Carlos Martín también estuvo unos cuantos años pero ya yo llevo demasiados años yo llevo ya 11 años ya este es mi último mi último mandato aquí en la UNIAC yo tengo una fundación que es la fundación Fernando Ortiz y mi propia obra que que tengo que es otro de mis retos pero el reto mayor de la UNIAC es ser consecuente que es la pregunta que tú me haces con la política cultural del país dentro de la diversidad donde cabe todo en un recipiente donde cabe todo no es que querramos aspiremos a tomar la forma del recipiente sino a llenar el recipiente o vaciarlo según los intereses de nuestros creadores también me preocupa mucho la economía del país y en ese sentido yo digo como Marx ¿no? antes de Marx todo el mundo tenía soluciones los positivistas los evolucionistas Augusto Conte Morgan todos tenían tenían soluciones pero eran soluciones que se basaban en la filosofía en cuestiones antropológicas y sociales en la teología o la religión pero Marx dijo no un momentito todo eso está muy bien pero y la economía y él puso la economía como el tren como la locomotora y la plataforma desde donde todo se podía estructurar desde donde todo se podía crear y en ese sentido yo soy marxista porque creo que la economía determina el destino de la sociedad y de los pueblos y nosotros tenemos que trabajar por eso nos hemos abierto a la inversión extranjera al cuentapropismo que es la propiedad privada un cuentapropismo es una manera eufemística de llamarle la propiedad la pequeña propiedad privada ¿de qué estamos hablando? yo pienso que hay que abrir más licencias más posibilidades claro siempre con mucho cuidado porque el cubano no solamente es excéntrico sino que es ambicioso y tiene mucha iniciativa el cubano tú le das un dedito así y se coge la mano entonces lo que tenemos que tratar de evitar es que en estas pequeñas empresas privadas hay una concentración de capital que promueva la explotación del hombre por el hombre eso sí hay que tener mucho cuidado pero hay que desarrollar más cooperativas yo soy a mí me encanta el tema de las cooperativas yo soy fanático a la creación de las cooperativas porque en las cooperativas el capital no lo concentra una sola persona sino que se distribuye entre varias personas y yo creo que vamos por buen camino en ese sentido en el área económica en el área cultural sí hay artistas que hacen cooperativas artistas plásticos pero el escritor es un ser individual un ser solitario empedernido un solitario empedernido hay artistas músicos que tienen grupos eso es una cooperativa un grupo musical es una cooperativa y hay hay galerías también estudios que son tipo de galerías privadas esto todavía no se ha legalizado pero en algún momento se verá qué decisión se toma sobre eso porque hay artistas que son afines o no y quieren tener su propia galería eso se está estudiando yo soy un devoto de y además alguien que tiene mucha confianza por no decir fe que es una palabra tan tan controvertida y tan sagrada y tan peligrosa de hecho el vicepresidente primero tiene 43 años si eso no es ser joven yo para mí que tengo 78 es un bebé y mi secretario personal también tiene 40 años y hay gente joven aquí pero la 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 unidad no es una creche no sé si esa palabra entienden lo que quiere decir una creche donde van los niños una guardería no la unidad que es para adultos y hay jóvenes talentosos que son miembros de la unidad si un joven tiene talento tiene premios internacionales o nacionales y quiere ingresar en la unidad no necesariamente tiene que pasar por la asociación de jóvenes escritores y artistas hermanos ahí puede ingresar en la unidad depende de de la calidad de su obra pero yo estoy por yo tengo mucha confianza en los jóvenes porque los jóvenes siempre tienen proyectos novedosos aunque sean aunque sean riesgosos que bueno riesgosos yo cuando era muy joven no quise parecerme a más a nadie ni a Alejo Carpentier que era imposible yo no tenía talento para esto ni quise parecerme a Nicolás Guillén ni a José Lezama Lima quise hacer algo nuevo y creé la novela testimonio entonces tenía yo 25 años 26 años si eso no es ser joven entonces como no voy a como yo voy a criticar a los jóvenes que vengan con nuevas propuestas contrario pero esta no es una esta no es una organización de juvenilia esta es una una organización mayormente de personas mayores de adultos mayores que una organización que no es una organización